El Club de Leones del Cantón Guaquillas visitó nuestra ciudad para realizar la entrega de una silla de ruedas a la señora Esperanza Río Frío, quien vive en la ciudadela 25 de diciembre. La adulta mayor padece de insuficiencia renal crónica fase 4. Esta enfermedad la ha dejado imposibilitada de caminar. Sus hijas tienen que ayudarla a movilizarla de un lado a otro. Hoy en día, gracias al Club de Leones, podrá dirigirse a cualquier lugar con su silla de ruedas que fue entregada por parte de los hermanos del Club de Leones de Guaquillas. Antes de hacer la entrega formal, hubieron palabras por parte de dos de los integrantes. Hemos venido a servir a usted a favor de su enfermedad a través de la gestión de nuestro amigo Jimson de aquí de Arenillas. Entonces aquí le pongo a mi compañero presidente, Wilson Ochoa. Bueno, señora, buenas tardes. Un gusto de venir a servirle de alguna manera una pequeña contribución de parte del Club de Guaquillas. Es un gusto para nosotros tratar de hacer algo siempre por la comunidad, sin mirar a dónde ni a quién. Luego, con la ayuda de las hijas y los integrantes del Club de Leones, la sentaron a la señora Esperanza Río Frío en su silla. Hubieron momentos de alegría y tristeza de saber que ella cuenta con su silla de ruedas. Ahí pudo intervenir la beneficiada y una de sus hijas. Yo quiero agradecer primeramente a Dios y quiero agradecerle al Club de Leones que él me ha traído esta silla. No llore, madre. Malón. Fortaleza. Entiende usted que hay humanos todavía que se duelen de dolor ajeno y por eso es que han venido a verlo hasta este lugar. Gracias. Le va a servir de mucho la silla, a mi esperanza. Gracias, querida. Por eso se puede movilizar. Que Dios los bendiga y también que Dios me los bendiga. Y él, como es el que vino de mañana a entrevistarme, no me acuerdo. Gracias, mi amor. Sí. ¿Hay algún club solidario en el Cato Berenillas a formular un llamado? No. No, no. Yo conversé con el señor Ginson y gracias a Dios me ha ayudado muchísimo. Ginson es el nexo del Club de Leones del Cantón Guaquillas. Por intermedio de ellos, ¿ustedes se contactaron? Con Ginson. No, la verdad yo no vivo aquí, pero yo me metí al internet. Yo he visto las labores sociales que hacen. Muchísimo. Mi mami quiere salir, quiere... Quise escuchar el ruido de los pájaros y no había cómo sacarla. No había cómo sacarla. Entonces, estoy muy contenta por este regalo preciso que me hicieron. Muchas gracias. Sí, agradezco al Club de Leones del Cantón Guaquillas. ¿Qué le puedo decir de todo corazón? Que me sirve mucho para ello. Además, dialogamos con el presidente del club, don Wilson Ochoa Ortiz. El Club de Leones del Cantón Guaquillas estaremos siempre puestos para este tipo de actividades. Agradezco a todos los compañeros que están presentes. Es la tercera silla que hacemos de entrega aquí en el Cantón de Arenillas. En verdad que nos sentimos muy complacidos de poder seguir ayudando. Nosotros como Club de Leones del Cantón Guaquillas no miramos fronteras ni lugar, sino siempre estamos en verdad en los lugares y con las personas que necesitan, que esa es la satisfacción más grande que podemos sentir nosotros. Asimismo, dialogamos con la directora del Comité de Damas del Club de Leones de Guaquillas. Es una satisfacción para nosotros colaborar y ayudar y en algo poder contribuir con la necesidad de la persona. Y eso nos llena de alegría y a la misma vez tristeza porque no poder hacer más de lo que ya podemos hacer, pero con lo que estamos colaborando. Gracias a Dios, esa es la labor en sí del Club de Leones, que tiene ya 45 años colaborando con la sociedad, con las personas que de verdad lo necesitan. Y eso es un orgullo para nosotros, para seguir adelante y seguir trabajando por esas personas. Además, Edgar Castro, secretario del Club de Leones, manifestó de la labor que viene cumpliendo en el Cantón Fronterizo y en nuestra ciudad. Siempre en nuestra labor, siempre en nuestra institución hemos ingresado porque tenemos un corazón para servir a los que necesitan de nosotros. Nos llena de nostalgia cuando las personas nos reciben de corazón, con amor, con cariño. Esas lágrimas que derrama Doña Esperanza son de felicidad porque ha venido la mano amiga y la mano amiga ha sido el Club de Leones de Guaquillas para que ella se pueda movilizar en su casa a distintos lugares. Como dijo su señora hija, que ella necesita salir a darse una vueltita y hoy con esa sillita creo que le vamos a prestar muchos servicios. Gracias, gracias Gilson.